como una pintura en Ocidio Juan Borrón en 1987. Es miembro honorario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Juan Pedro Borrón, estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, se valió el reconocimiento con cortometrajes documentales tales como Genénez Cogedo en 1975 y El Quinto Finete en 1975. A lo largo de su extensa carrera ha realizado 24 largometrajes en los que ha experimentado de todo tipo de géneros. También incursionó en el melodrama con Bernardo en Paloma en 1985, así como en Anamomedia con Palenues en 1989. A lo largo de las últimas décadas ha trabajado en la industria televisiva y actualmente prepara su regreso al cine con su vigésimo quinto largometraje, Borrar de la Memoria. Marcela Fernández de Olante, estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras y egresa al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en 1969. Su portometraje es un metal, Frida Kahlo en 1972, obtuvo reconocimiento por parte de la comunidad artística internacional. Entre sus obras más reconocidas resaltan sus dos primeras películas históricas, de todos modos, Juan de Llamas, 1974, y Cananea, 1976. Además de dedicarse profesionalmente a la industria cinematográfica, también ejerce como investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y a la fecha es la sinasta latinoamericana que más recorregues ha firmado. Actualmente es secretario general de la sección de autores y adaptadores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, STPC. Nos acompaña también Javier Ramírez, candidato a doctor en Historia del Arte, profesor de tiempo completo en la EME, Morelia, y coordinador del Seminario Universitario de la Universidad Cinematográfica. Natalia de la Rosa, curadora de esta exhibición, a quien cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Para nosotros es un honor preparar la clausura de cineplástica del Film Sobre Arte en México con los actores que hicieron posible esta muestra, que son los directores de las películas que se exhiben en la sala. Recibo un poco de lo que se trata de cineplástica, es una genealogía del Film Sobre Arte que dialoga con la colección del Museo de Arte Moderno. A partir de este proyecto lo que hicimos fue partir del archivo de la Cinematica Nacional y una parte de la Cinematica y recuperar cintas, documentales, experimentaciones que se hicieron referentes a artistas u obras escultóricas, plásticas, arquitectónicas. Y en este caso vamos a hablar de tres de las cintas más importantes de la muestra, que son la referente a Frida Kahlo, a Juan Lo Borman y a Helen Escobedo. Todas ellas, como les decía, formaron parte del proceso de rescate de archivo y fueron restauradas, digitalizadas y puestas un poco a consideración para nuevos estudios y posibilidades reflexivas sobre la producción cinematográfica nacional. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es, voy a presentar un par de preguntas de temas generales a los directores, a los realizadores de estas películas y Javier Ramírez va a profundizar un poco preguntándole a cada uno sobre estas temáticas. Un poco lo que hicimos, estas preguntas forman parte de lo que hicimos del trabajo de recuperación. Cuando supimos que existían estas cintas, fuimos con esos tres personajes y les preguntamos directamente cómo fue trabajar con obras u autores referentes al arte, que herramientas se utilizaron desde la cinematografía para traducir obras artísticas específicas, en el caso de Borgo en el mural, la arquitectura, en el caso de Frida Kahlo, la pintura, la producción desde lo femenino, en el caso de Helen Escobedo, un arte que llamamos más de la revanguarda, relacionado con esta fusión que intentaba hacer con la arquitectura, con los ambientes, con el descanso público. Entonces, ellos nos van a platicar de qué manera ejercieron esta interpretación con las herramientas del aparato cinemático. Y les cedo la palabra a Javier Ramírez. Bueno, muchas gracias por estar acá, para que hayan más sufrido en esta sala. Gracias a todos, gracias a Natalia por la invitación y sobre todo gracias a nuestros señastas que nos acompañan ahora y a los que nos vamos a poder hablar. Estamos aquí para preguntarles muchas cosas. Nosotros empezamos y después todos ustedes continuan, nunca veis que sea un diario bien interesante. Bueno, la exposición, me imagino que todos se tuvieron la oportunidad de verlas, sino que no hagamos la entrevista por concluir. Es una exposición bastante interesante que se preguntaba, se quería saber sobre una cosa que, platicando con Israel Rodríguez, que es también el curador de la exposición desde hace tiempo, veníamos con esta constante que en un periodo muy interesante, la producción cinematográfica mexicana, que los que investigamos cine cada vez me parece que encontramos con más interés en esta época, entre los años 60, 70, incluso los 80, que, digamos que historiografías en el canal real, desde el año pasado, y ahora cada vez encontramos con momentos más interesantes de análisis. Así ya, unos años antes de que se planteara Natalia y Israel esta muestra, veíamos esta constante, entre otras, de la relación entre plástica y cinematografía, que es interesante en la realidad, que a partir de los años 60 concluye generaciones nuevas de cineastas, creo que son más jóvenes que en esa primera ilusión, sobre el año 61, pero bueno, más o menos corresponde a esta ilusión de una nueva generación, de nuevas generaciones que se acercaban al cine, y corresponde con otras generaciones en otros campos del arte mexicano, en la cultura, desde luego en la escritura, en lo que pasa en la literatura, en la música, y hay una renovación del arte en México a partir de esta década, y creo que parte de esa renovación es lo que podemos, el resultado de esta fusión entre cine, plástica, de la que la exposición da cuenta, de nuestros maestros que nos acompañan ahora, pues son parte, fueron de ejemplo. Entonces yo quisiera hacer una primera pregunta, de manera muy general, para que pudieran tomar la palabra, y después me gustaría preguntarles cosas puntuales respecto a las cintas, y en general, ¿por qué...? Bueno, una pregunta que teníamos antes, y que la exposición trata de resolver de alguna manera, ¿por qué se dio esta fusión? ¿Por qué los cineastas voltearon a las artes plásticas en esta época? ¿Qué pasó? ¿Qué incondiciones había? ¿Por qué ustedes en particular se interesaron por hacer películas sobre este tema? Bueno, yo les paso la palabra, y para ser correctos, y le pasé la primera palabra a la persona, no porque es mujer, sino porque está aquí al lado, y cada vez. ¡Ja, ja, ja, ja! Que no lo voy a hacer acá al final, ¿verdad? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros, que se ven en parte. En principio, uno de los grandes movimientos cinematográficos en el que el país se le dio, yo lo atrevió básicamente a la presión de la carrera de cine en la urna, a la que se le denomina, pero hasta la fecha se le hice cuenta, que es el centro universitario de estudios cinematográficos. Y también, en paralelo, existía, y nació en alguna época y fue, la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM, que ya había convocado a algunos cineastas de aquella época para hacer unos documentales sobre otros pintores en blanco y negro y 16 milímetros. No era más que un testimonio, era una especie de memoria, no pretendían buscar desde el punto de lengua cinematográfica algunas aportaciones. Eso se le dio al maestro Manuel González Tazanova, recientemente fallecido. Finalmente, cuando nosotros entramos al cuello en los años 60, pues estábamos rodeados y avasallados por el cine de ficheras, por el cine de los cómicos de la lengua, se había ido todo el gran cine mexicano de los 40 y 50 que se llamaba la verdad de oro del cine mexicano. Pues se ha ido al traste, ya había otras actitudes respecto al cine como espectáculo de inversión y evasión, y nosotros consideramos que teníamos un deber enorme con los grandes cineastas, como fue Alejandro Galindo, Emilio Fernández, Juan Mustillo, por mencionar algunos grandes talentos en nuestro sitio. Entonces, de ahí partió la idea de la UNAM de tomar en cuenta las aspiraciones de sus egresados, y él tenía un premio de una diosa de plata por un ejercicio finito que hice en el juez. Entonces, el maestro González Tazanova se acercó y me dijo por qué no hace algo sopintito. Él había hecho tres documentales muy interesantes, uno sobre José Guadalupe Posada, otro sobre el maestro Psiqueros, y otro más sobre el maestro Tamayo. Él nos había hecho aprovechándose el director de la escuela y de la actividad de cine natural. Entonces, él me dijo por qué no, después de un tema que se da pintura, que me parece un anito de acá, no le pide que mejor se llegara acá, ¿cómo se llegara acá? No, no le pide que se llegara acá. Pero estaba el museo, estaba el famoso museo, y por ahí empieza mi historia, pero no quiero abusar del micrófono, y se dé la palabra a Pedro Corcóla, que tenga muchas cosas que decir. Bueno, continuando con la expresión de Marcela, el caso también como realizado de tu cuenta, como todavía dentro de los discursos de los mares, Marcela González Casano no me propuso hacer un documental sobre algún artista para dejar el testimonio. La variedad para escoger era como bastante amplia, pero a mí me comenté un ambiente muy sintomático a las culturas en general, se me hacen muy dimensionales, y preferí escoger algún tipo de obra que tuviera más dimensiones, y por eso lo seleccioné, hace un trabajo sobre creer en historia, que además conocía personalmente, no de ella, pero su obra me permitía cinemáticamente pasar de ese arte espacial a un arte temporal a través del cine, y poder jugar con las formas que no se encuentran básicamente en los juegos de los niños, y los originales. El tipo de escultura que en el Escobre además es, aparte de ser esctórico, es arquitectónico, y tiene mucho espacio, muy cinemático, y además que se podía jugar con el ritmo de la película, con el tipo de obra que tuvimos con nosotros, por eso, por eso el estilo de ese, y la edición está además fuera con la música misma y las imágenes y las compártelas de ese ritmo musical muy buenos días muchas gracias a pesar de que se hayan tomado la molestia porque son muchos elementos los que dan el acercamiento de generaciones y datos que nos fuimos acercando a la plástica como una posibilidad de expresión en el caso yo no fui después en el caso de que había sido estudiante si había una actitud muy grande en ese movimiento de que compartimos por ejemplo aquí me tocó alfredo yo de cine experimental y cine en su trocho eran búsquedas muy insaciables de plástica estética de lenguajes innovadores entonces si en un momento dado es la pintura un elemento que nos abre los ojos hacia estas nuevas formas de expresión todo ese envolvimiento de cine experimental y en el caso académico encontramos películas que se dieron a esto hay casos como Adán que está en firma en una película sobre Van Gogh que es un documental y hace la película en blanco y negro y empiezan a suceder este tipo de propuestas, fenómenos y choques audiovisuales tan importantes y tan importantes para toda una generación como es posible que Cielo Van Gogh, el gran colorista, esté pensada en hacer la película en blanco y negro es que solamente está mostrándonos lo que sucede en las texturas en el universo de matices hechos con la luz de la luz y la sombra, no el color de pinceles sino que en una sola pincelada se forman luces y sombras entonces empiezan a surgir todo este tipo de cosas también sería interesante tocar el tema de que el cine mexicano que mencionaba Marcela de su época de oro tuvo una influencia pictórica Gabriel Figueroa que sería el estandarte de todo este movimiento tiene una influencia de Orozco hay escrito sobre los diámenes que continuaron a tener Orozco y Figueroa y como en un momento dado Gabriel Figueroa decía que de su mural X, de su expresión tal había encontrado una gran depresión para su fotografía entonces también que tuvimos el privilegio de acceder a un mundo académico del cine encontrábamos cosas anteriores que eran sumamente de que se lo hacen entonces ese tema de lo pictórico que fue el gran cine mexicano pues es también un tema que toca este asunto como la plástica ha sido un arte que ha estado enfederado a la cinematografía gracias 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 a ustedes bueno un poco de lo que analizaba el profesor Robert me dan una buena pregunta y yo les gustaría platicarnos ya lo decimos el profesor Robert cómo está la tradición del cine mexicano también que tiene una tradición muy importante en un momento por supuesto de la plástica mexicana y concluye pues con este momento de la boca de oro de alguna manera y que está presente pues como esta tradición tradición de la que por ejemplo de Nuestro Gómez había bastante estudiante de una parte de las personas no sé si esta tradición llega hasta la generación a las generaciones de las que ustedes son parte tanto en la escuela de la universidad como en el CCC y como ustedes la recuperaron a mí en particular me gusta muchísimo una película que es de las primeras películas que se filmó en el CCC que se llama Azul que dirigió la Universidad de la Universidad de los Violantes y que es un ejercicio plástico que parece que hay una relación alguna que quizás estoy forzando demasiado hay una relación desde luego el ejercicio con el documental sobre Frida Kahlo que se filmó poquitos años después en general ustedes diríamos platicar un poquito si nos pueden dar una idea general sobre esto que ya sobre cómo recuperan ustedes esa tradición de la plástica en su propio trabajo en particular de este documental me parece que todos los trabajos de ustedes me voy a decir un poquito pero yo tuve el privilegio de ser la única mujer con la que trabajó Gabriel Liguero en una película se llama Cananea y él decía cuando lo vamos a jugar el pueblo de Cananea informó la propiedad sobre la nación de los grandes y la matanza de los dineros en Cananea todo mi cine es un político que se apuesta en un interés tanto sin detalle por su formación política por su militancia en el partido comunista americano cuando Frida muere Diego le pide permiso al rector de Bellas Arts de velarla en el atrio en prisiones del palacio de Bellas Artes y de repente se enrollan con una bandera roja con el símbolo de la hoja y el martino en el dorado en el centro que era la del partido comunista americano y entonces cubren el territorio de Frida meten un poquito de friano porque pienso que la ideología es importante en esta área tenía una definición clara y entonces corrieron al cobre Liguero que era el director de Bellas Artes y aparte les hablaba a todos pero no podía pasar la educación pública que iba a pasar con él y entonces llega Lázaro Cárdenas que ya no era presidente pero presidía todos los movimientos de izquierda de justicia social etcétera y entonces puso hacer la guardia en el territorio de Frida que entonces le habla otra vez no, pues si llegó el expresidente Lázaro Cárdenas usted también va a dar la guardia eso sí al día siguiente lo corrieron pero no importa entonces yo sí quiero decir que de Frida no nada más que es la pintora no nada más es el ser sensible no nada más aguantar el sapo reventado como le decía Diego Rivera son muchas cosas el Frida tiene una lequeza enorme que yo no me atendía a tocar uno dice a ver usted qué opina señor que tiene no, pues dije le dije que es un granidad y oficio a mí y de mí me ha dado muchas baterías pues no no le tomo Frida nos tiene que contar y como debe de ser coherente no está toda su ideología está en su casa por eso aquí es su especie como de eh justificación y que era del Partido Comunista el primer cuadro que se le hizo a Lenin al Mar o sea no va a ser comunista ella era muy clara incluso por haber ido a una manifestación del pueblo de Guatemala en 53 para protestar por el abuso en los norteamericanos en el mundo de Guatemala entonces le encontré una neumonía como ya se puede sobrevivir el ciudadano muere al poquito tiempo de haber ido a la manifestación con gente como Sergio Chico y todo el mismo cliente que a usted no dice nada porque son jóvenes pero alguien de de una raíz grande izquierdista y de un compromiso social muy grande entonces bueno me estoy desviando yo nada más quería decir que trabajar con la ley Figueroa para mí se lo digo en serio no con placer con una tortura yo no sabía nada en nada y ya yo me traté de un lado a ver Marcelino a ver ¿qué? ¿qué? ¿dónde va a quererla? ya que ya no iluminado si yo me he corrido el ensayo ¿por qué me iluminamos? ¿por qué me iluminamos? ay Marcelino usted está empezando hoy la voz de la experiencia esa voz de la experiencia no sé cómo recordarme pero sí todo regreso a lo de el maestro Gabriel Figueroa que también Rodríguez Rosani quería mucho miedo han tenido el lindo que es todo Rodríguez Rosano y también quería decirles algo muy chistoso que cuando Buñuel se vio precisado a contratar a el gran Gabriel Figueroa conmigo mientras con vos te salgas tus ingresitas y tus cielos encapotados conmigo la cámara abajo no pero mira que no se quede imagino una máquina yo marro directo yo soy un surrealista yo soy un agente a mí no me sacas con tu celaje esos caramelados que ponen y más bueno entonces ¿pero me dejas ser una tonta? sí pero tú sabes que la sacas del sol y la cámara y te vas a tocar las cosas han sido hay contradictorias entre este cine maravilloso que fue contando talento y tantas de temas cedo la palabra a mi compañero Pedro con las desviaciones aquí fue la pregunta con las desviaciones si la empresa en la práctica en el siguiente ah bueno sí si la gente ha mencionado yo siento que inclusive también derivados del tipo de pasas como llegando a yo pues llega también a través de 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 cineastas rusos que vivieron mucho muchísimo así ya no hay ahí se está en su fotografía dice el artista que también ha marcado en muchos espacos de cine que se ven en películas sobre todo en el artista y en la actualidad pues también vemos en películas que se ven que se ven en un toque de enfermero se ven en un toque inclusive de acaso etc que ha sido que ha sido que ha sido mucho la clase de los autógrafos inclusive ahora que está de moda Manuel Lureski en el chivo tiene una muy fuerte influencia derivada del entorno del entorno del entorno que como característica es que firman exclusivamente desde el momento de la policía hasta antes que el sol llegue a seguir y cortan y empiezan a afirmar cuando va a oscurecer cuando está en la cabeza para utilizar una luz natural natural y lateral son ciertas simples cabezas con cadenares pero si hay muchos sobre todo los fotógrafos más 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 bueno retomando el tema de esos tiempos en que unas generaciones nos planteábamos el quehacer del cine experimental pues era como en el caso de los pintores que aquí también están expresados que vino una ruptura contra el arte nacionalista que habían hecho los pintores que habían expresado en el mural ese cine experimental ese cine superchero que compartimos aquí también Alfredo un servidor pues buscábamos expresiones absolutamente novedosas tal vez si era un anhelo de impactar tal vez si era un anhelo de encontrar hasta forzada o muy desesperadamente ciertas imágenes de imágenes de gran poder que realmente en donde es mejor que buscarlas y encontrarlas que en la pintura quiero también mencionar que cuando se estrenó Frida de Marcela aquí presente esa película tuvo un gran impacto pasó cuando se hacían las muestras internacionales de cine en el cine robo aquí en esta misma avenida que aquí está en nuestras espaldas y la y fue maravilloso ver la riqueza que nos da el detalle o sea yo había visto cuadros de Frida pero realmente no había reparado en que en estos cuadros había tanta riqueza en detalles milimétricos en detalles pequeñísimos y entonces que una cámara tenga la posibilidad de acercarse en lentillas de acercamiento en unas riquezas ópticas que nos da la fotografía y nos muestre lo que a veces a los ojos pasa desapercibido entonces esta riqueza del detalle esta riqueza del punto no observado pues a nuestra ansia de encontrar imágenes de gran impacto pues vino a a formularnos nuevas y nuevos cuestionamientos que hacernos pensar en formas de expresión sumamente atractivas y violentadoras ¿no? y tomando el tema de la de la plástica en el cine también ahorita recordé como eh la película famosa de Dios Candido de Líndio Fernández empieza con unos grabados de Leopoldo Méndez y eso nos hace pensar que no solamente es la la composición y la armonía plástica la que el cine retoma sino también una cuestión ideológica esa fuerza que tiene Leopoldo en sus grabados ese mundo rural ese mundo revolucionario de esos ferrocarriles y esos esos campesinos y esos magueyes no solamente es una una expresión plástica que nos da integridad y nos da fuerza de tradición es una cuestión ideológica mezclada a la 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 que a la 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 que ambos tienen un carácter profundamente político, evidentemente político ustedes por un partido tan bien porque el cine de su peor yo todo el cine independiente que se hizo en esa época y tiene un gran contenido político por supuesto la obra de Marcela es una obra muy política y la película definida en ciertas sesiones que después podemos platicar en ciertas sesiones cinematográficas en que retoman este libro político, entonces yo les pregunto de nuevo a los tres, a los dos de general ¿qué piensan? ¿qué dirían respecto a esta politicidad del cine que ustedes hicieron en esa época? no solo de estos políticos, sino por supuesto de nuestro trabajo Bueno, yo nada más quería darles como antecedente que en el 69 yo les he puesto me pidieron que diera clases no había que diera clases arregló el propio Gabriel Figueroa y dijo que no estaba capacitado para dar clases que comunicar conocimiento es una cosa más joven y otra cosa es hacer una obra de arte para el táctil o el fotofija porque era muy bueno para las fotos fichas y por supuesto maravilloso Gabriel Figueroa entonces, aparte lo del 68 tuvimos que participar con el otro participativo en el 68 incluso el documental que se llama El Grito fue elaborado por Eduardo López Areche que cayó preso en el arte lórico y lamentablemente se ha suicidado al poco tiempo pero fue la colaboración de todos los que todos se estudiaban en el cuerpo participaron se metieron a los separos el padre de mis hijos fue un factor deteniente que era fotógrafo y camarógrafo y en total que es una obra colectiva que lo creó conciencia muy fuerte en los otros en el 68 las injusticias el que ayer el maestro que hubiera sido un maestro en el cuello que había dado clases de guión en fin tanta gente valiosa que de pronto se vio confinada a un espacio tan delirante como fue el converro y llegó el 69 los actividades fuimos buenos los estudiantes le pedimos al maestro que se retirara a sus sanadas habitaciones porque nosotros ya estábamos dispuestos a cuidar el inmueble y ahí se repartían fotos a todas las ciudades de provincia de universidad de los macanazos de los trancasos de a su caso a la prepa en fin y por ello iba mucho con nosotros porque hizo varios documentales rápidos más bien eran unos con reportajes y iba mucho a hacer con nosotros se había un centro de concentración muy fuerte en el cuello regresando a los nuestros 69 me piden que yo de clases que yo formaría como docente y es cuando yo pido lo de Frida Carlos a lo que quiero realizar para mí Frida Carlos fue un ejercicio de investigación que yo no estaba preparada yo estaba preparada para que me hiciera como un actor y luego la límite está allá sube, baja y todo pero tuve que investigar desde cero le debo decir con tristeza que Frida Carlos no existía para el instituto de investigaciones éticas de la UNAM no existía y lo único que es decir no fue un proyecto de una exhibición individual que tuvo ella en las artes mil años antes de morir y sacaban el folleto y lo vendían en el museo y ahí empiecense a buscar a todas las personas que tenían obra de Pilar Carlos y entonces empezó a entrar en uno de los millones desde el suspenso como fue el cambio del 68 a las cárcelas Lomas en Interland bueno igual se llama referencia sobre el cine de Super 8 porque creo que muchos de aquí a lo mejor no saben que es eso de Super 8 porque al mundo digital y las cámaras digitales y los celulares son lo de hoy pero en unos años 50 o 60 lo que las familias tenían para filmarse así y más en los niños y antes en la alberca las obras en los principales que era un formato de celuloide que era un chiquito comparado con el 35.000 metros y el 36.000 metros que era un tamaño profesional que era un 5.000 metros profesional sobre todo el 35.000 metros y el Super 8 como decía era como un formato caserito no ofensivo lúdico y que de pronto a raíz de la misión de 68 que eso va a responder a la cuestión de forma y contenida el político que tiene Super 8 se instaura se inventa el primer concurso de cines pero en tal de cines Super 8 con el tema nuestro México y quiere decir muchísimo 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 pero los que requisitaron en ese concurso fueron todos jóvenes que venían de alguna actividad o comunitario simpatizante de cualquier de cualquier de su categoría se hizo un disgusto contra la autoridad y un disgusto también contra el cine o sea que es el cine entonces entonces el cine Super 8 empieza con temas hablaba muchísimo de no sólo del problema del problema del 68 sino el problema de la guerra de Vietnam del avión de la uniformidad de pensamiento de los años de represión de la mitad mexicana había de todo y era un simple que no nada con el despertar aunque no faltaron al menos las películas que empezaban en copocafete en un momento pasando por pantalla etcétera pero la mayoría era de 8 por jóvenes que tenían un que política básicamente y si había unas películas light de alguna forma pero el movimiento Super 8 tenía un contenido político básicamente que era porque ya salió al cine y al gobierno en ese momento y si tuvo una repercusión porque inclusive los críticos de cine de aquella época se unieron ese político lo ponían como objeto de lo que el cine nacional debería ser que no bastara ser los millones y millones que se basaban en aquella época en algunas producciones concioso que francamente no llevaban nada y entonces tenía ese antropólogo que no fuera netamente política el lecho político del movimiento lo hacía político bien es un tema que toca Alfredo que es muy interesante y que si supieran ustedes que fuerte fue para una generación para un público de sector encontrar unas nuevas maneras de ver el cine y de sentir que había posibilidades de otras formas de expresión sin embargo con un afán un poquito de polarizar ya que no es polarizar es ser frijosos ni tercos ni de afán de hacer de ser gustatarios pero no todo el cine super 8 es político entonces es muy interesante lo que apunta Alfredo como un formato que se hizo para que las familias captaran a sus hijos en la alberca nosotros lo tomáramos como un método de expresión que iba a sustentarse y a establecerse como un medio de expresión que iba a traer transformación incluso hasta la inicia sin embargo sí que en mi caso yo tuve que tomé ese medio de expresión pero no fui para nada político yo encontré en el super 8 un medio de expresión para una búsqueda de lo que hablaba de lo que hablaba de una mujer que daba la explicaba en una búsqueda de un lenguaje propositivo innovador y sin embargo yo que iba al juez no como amigo sino que tenía una relación directa con el juez porque ahí se le estaba produciendo una película por la amistad y la amistad del maestro Manuel González Casanova a mí me parecía muy malo el cine que hacían nuestros compañeros que estudiaban sociología que estudiaban ciencias políticas naturalmente que eran los más combativos y los que estaban inmersos en una lucha porque el cine fue un instrumento de concientización social pero a mí realmente el resultado me parecía muy malo cinematográficamente y yo seguía con la lucha de encontrar en ese medio de expresión una respuesta plástica y novedosa a la propia expresión cinematográfica alejada de sus posibilidades de denuncia social y de cambio de transformación política no es la forma de polarizarlo quizás podría ser interesante separar el cine evidentemente político oa la 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 y si se hace un cine que contre a una tradición latinoamericana del cine colectivo que es la estética que es el último el caballero y que también también y regresar un poco a lo que ustedes han planteado con la posibilidad de que haya formatos artigeros, de que se pueda más rápido, más largo igual podemos retomar estas ideas pero para contar un poco sobre el hilo me gustaría en el caso de cada una de las tres películas de las que tenemos que platicar esta mañana también hay una ejercicio me parece político a veces político-estético como el caso del comentario de Geren Escobedo que me parece que la misma obra Geren posibilita otros acercamientos es un acercamiento diferente porque no es nada más para ponerlo aquí en el ejemplo que tenemos hay un contraste enorme entre las obras de Geren Escobedo que estamos preocupados por el espacio con la relación con su entorno y sin embargo en cada uno de estos tres hay una hay una forma política bueno, para ir un poco en orden en el caso de la película ¿cuáles decisiones de montaje se toman podemos platicar ampliamente de eso la película bueno, un poco antes quizás en medio de los 60 en el 64 también está en la exposición Manuel Lichet abordó el tema de Alcalo y su película que se puede ver es una película completamente diferente donde hay una voz en off que narra la vida de vida de construcción también por la casación para firmar para firmar el documental pero el contraste es enorme en relación a la película de Macer pero el violante donde lo que vemos es que no hay una voz que guía sino hay una película que grita ¿no? que eso me parece muy interesante me parece muy político ¿cómo se generan sesiones? ¿por qué? para evitar el detalle de las estructuras mientras que una voz en off que no narra pero que acompaña las imágenes que contrasta con ellas nos quiere nos quiere hablar de vida acá no sé si nos gustaría ver el caso en realidad lo que ocurrió no todo está en la Casa Azul o en la calle de Londres algunas cosas como les comenté y por investigar la vida porque no o tener a Diego López que era Siquero y Orozco y otros más o manentarios pero ya muchacho más joven pero regreso lo que a mí me enseñó Frida era que su único universo era ella misma desde el 12 cuando se veía después del accidente con una falsidad para pintar enorme ni nada y el único universo que ella podía manejar y ella decía que la única persona que conocía con aparte de Diego era ella misma y entonces en distintas etapas de su quehacer por esta tierra que la acompañó y la dio nacer Frida expresaba a través de una serie de inquietudes sueños sentimientos emociones que no habría visto en ninguna parte de toda la cultura que es femenina no hay tantas pero tal vez hay más pero yo indica si está expresando adictos y me está pidiendo que yo interprete todo esto entonces tampoco voy a ir a poner en la cámara que era reino como la rotóra como el reino cito nuestro y vuelvo por la cámara que se hace mucho de nada hay que subir por la columna rota descubrir la cara vaya brillando hay que recorrer con la cámara hasta descubrir el punto moral donde ella quería llevarle entonces empecé a hacer unos gobiernos horas de paz y a dejar los temas no había efectos especiales no había dinero para eso y que había algo bajo nosotros teníamos que con un lenguaje puro y sencillo tomar lo que Frida Carlos no estaba en el noticiario entonces tiene un cuadro que me parece genial cuando se pelea con Diego lo tenía Álvarez Álvarez todos habían sido secretarios de Estado tenían mucha obra con Diego entonces regreso y me enseña que tiene de manera feliz de resumen casi casi en una galería porque hay gente que vive para coleccionar es un vicio como era jugar buscar todos los días las semanas a la especialidad entonces regreso este hombre tenía un cuadro de Frida y dice tengo este de Frida pero no creo que le sirva Diego ¿por qué? pues mira era Diego pero lo tachoneó todo ah pues es el que yo quiero porque se le moció muchas veces es el que yo quiero entonces miren para acá entonces ahí poníamos las cargas nos hacían ir en domingo nos hacían ir en sábado no había descanso eran los millonarios y entramos a cámara de treinta y cinco con luces nunca hacía que se publicó que les podíamos volar la luz de sus casas con nuestras cargas ahí íbamos hasta cuernavaca apuntó a buscar una pintura de veras yo le debo mucha frida no tanto por su pintura no tanto por su vida sino porque le enseñó que en el peor de los sufrimientos se puede hacer algo creativo y ella siempre lo hizo y ella siempre mantuvo una ideología pues que la tomó desde la prepa desde la San Miguel de Ponzo y estudió con mucha gente valiosa en la acidencia que nos tenía de la prepa así va con yo acá con yo también pero regreso todo esto es parte de una muy libre aproximación a su obra con elementos muy rudimentarios sin sentido de corto no había había que hacerlo y que ella narrara entonces la única virtud que hay aquí es que Fribe es la que nos habla no sé un TPP un tren como mínimo así un cosita de cristal y dejarme llevar por él y por su dolor y por sus aspiraciones y por sus sueños y por su amor había tantas cosas pero nunca perdió su sentido de realidad por el pueblo mexicano es todo lo que te decía Aplausos Aplausos me refería cuando decía de Super 8 que el hecho de hacer Super 8 ya era una una política no no pensaba que el cine pudiera hacer una política porque además del movimiento de Super 8 había derechas de transitantes y derechas con tránsito había divisiones había de todo pero el movimiento que hicieron y bueno pero en eso y además me daba la posibilidad de crear poco más no no sujetarme a la obra del centro sino que acerquen que su obra escritura y el espacio ambiental pudiera ser sin además no el registro de la obra sino una obra así de hecho cuando yo no sé por qué razón porque él hizo había hecho los otros de como consejo nunca pero de cualquier En este tema, yo he pedido un escritura porque, igual, Helen tiene una obra que está escondida entre los edificios en el peripético, está cerca de Pueblo Anco, es una estela alta, muy alta, que cuando sentimos en el corto no había nada, en apuros llanos alrededor, ahorita apenas se reestructura, se reestructura, se reestructura. Observando esa obra en el que el sol le cambiaba la luz, cambiaba la obra en referencia a la luz, es muy diferente a una obra escultórica, está dentro de un museo que tiene una luz constante y Guadalupe tiene una luz constante muy difícil y la obra de Helen cambiaba con la luz, cambiaba la temperatura, cambiaba con el corto, cambiaba con el corto, cambiaba con el corto y la obra que tenía de ambiental, dentro del museo que se terminó, dentro del museo, mucha parte de su obra, podía cambiarse también las luces que iluminaban esa obra y el recorrido de la cámara, hacerlo con luces cambiantes, una nueva forma estética a la obra misma, cobraba otra dimensión y aparte, como decía, siendo un arte espacial, donde el espectador se toma el tiempo que quiere, para ver un cuadro, para ver una estructura, y en el documental se toma el tiempo que se le da la exposición y la decisión del director de qué es lo que quiere que el espectador lo vea y de dónde quiere que lo vea. El resultado fue que le gustó mucho, realmente, el consejo con mi hermano fue, afortunadamente, sí, sí, porque se fueron a meter en unos problemas. Yo cuando decía, ese animal, con miedo, con miedo de que, de que él me pueda retirar a esa lucesa, y además, son los espacios que tiene no solo la estructura que está expuesta dentro del museo, sino que había hecho, sino que había hecho en oficinas comerciales, en su propia casa, eran obras de arte arquitectónico y de espacio ambiental, como ya lo llamábamos. Entonces, y además, la utilización de la música y el ritmo, como mencioné al principio, de la imagen, un ente al espectador, también ofreció que lo ente en el ambiente, en la mentalidad, en el descubrimiento de su obra. Bueno, en relación a este extraño consejo de años, ha olvidado el querido Juan José, que a muchos nos tiene que enseñar muchas cosas, pues, yo tampoco estaría de acuerdo en que, bueno, afortunadamente, tú dos años te salgaste de hacer un caso a pie de puntillas. Bueno, aquí se dislumbran realmente los dos grandes géneros del cine documental, que incluso en la exposición podemos ver, que son unos documentales testimoniales, y unos documentales donde el documental, ya sin el personaje, que nos va a decir su experiencia, su vida, su trayectoria, viene a una interpretación del realizador, para mostrarnos lo que él percibe y cómo interpreta esa obra, como aquí está el caso justamente del artículo que hizo Marcela sobre Frida, o estos apuntos tan interesantes que Frero nos hace, de lo que el libro no había recibido de su interpretación a la obra de Henry. Pero bueno, yo quisiera tocar un tema que es sumamente importante, y no es que realmente quisieras poner como el problemizador, pero es que coincidió de una manera muy afortunada, muy interesante, que Juan O'Gorman tiene mucho que ver con estas dos grandes artistas, que ahora, por buena coincidencia, estamos aquí, una tria, dos triángulos, hablando de tres exponentes de la plástica mexicana muy importantes. Frida y Juan O'Gorman tienen tantas similitudes y tantos puntos en común, que cuando se analizan es muy impresionante. Nacen en Biscopía, nacen en el 6 de junio, nacen en Coloacán, lo que se coincide en la escuela, son hijos de un padre extranjero y una madre mexicana, lo que les da su metodología creadora de europeos y su identidad de mexicanos, y luego hay muchos puntos, cuando se destruyen a O'Gorman, su mural del aeropuerto central, la primera en firmar y en ir con Diego Rivera y hacer un escándalo con cientos de firmas de artistas para detener esa redite ofensa, la libertad de expresión. Entonces, es Frida, el mural que está en el aeropuerto de la ciudad, que ahora es una grotesca copia del mural de la conquista del aire por el hombre, en una piedra, dice, este mural está dedicado a mi querida amiga Frida Kahlo. En fin, hay fotos de O'Gorman y Frida en que se pueden sumbrar un enamoramiento, y no me aumento en eso, porque en eso también hay bastantes chismes, que no es que no nos dicen, pero se los vamos a dejar, se los vamos a dejar a unos investigadores más avisados de ese asunto, pero son muy grandes. La gravedad del accidente, que destruyó una parte de su vida, las vicisitudes, operaciones geopracticas, la gravedad del accidente, que destruyó una parte de su vida, y las veintitantas operaciones quirúrgicas que sufrió, juegan un papel importante en la temática de su obra, O'Gorman sobre su vida. Me encanta que los creadores se quieran presentar. Por eso, quizás, algunas personas suponen que la pintura de Frida es morbosa, eso es falso, de toda falsedad. Nos entregó lo que ellas tenían sin el menor temor a la realidad que sobrepasó los límites del dolor, una realidad que flipó sobre la angustia y que jamás llegó al desprecio por la vida. Frida jamás abandonó la lucha por vivir. Bueno, por favor. Te lo vine a hacer de un año. De veras, ¿sabía que lo vienes? Pues muchas gracias, porque es un tema muy digno de estudio de los canales, porque son realmente interesantes los paralelismos. Cuando muere Frida, él se encarga de la remodelación del museo. O'Gorman es el que hace esta nueva interpretación de la casa de Frida que nosotros vemos en el video. Había que que hizo la 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 que hizo. Y sugiere muchos, muchos temas de investigación a raíz de esta relación. Desde luego, la casa de estudio que le hace a Diego Rivera, él disfruta que, bueno, es muy pequeñito el estudio que le hace a Frida. Es una, es una, es una, es una, es impresionante en un pechito. Pero realmente le está haciendo un homenaje muy amoroso con ese puente. Y él disfruta que, bueno, se está haciendo dos casas. No es una casa, una pareja, sino que son dos casas. Y entonces, en la casa complementaria, él tiene la oportunidad de manifestar todo ese cariño y todas esas admiraciones por Frida. Y curiosamente, entonces, el caso de Helen, que también tiene que ver con la vida de O'Gorman, es que es totalmente contrario. Muy rápidamente les digo que hay una obra muy importante arquitectónica de O'Gorman que él realizó también en la avenida de San Jerónimo, que fue la única casa de arquitectura orgánica que se ha realizado en México. Y él, con todo el conocimiento, lo que era la obra de Lloyd Wright, la obra de Antonio Laurí, hizo una obra de arquitectura orgánica y, a ver, es la arquitectura fantástica. Era algo que, a veces si pasa por San Jerónimo van a ver unos mozancos junto a un horrible lugar que se llama, una cosa de conciertos, bueno, ahí es para ver que se siente esa expresión de Juan O'Gorman por los mozancos de tierras naturales. Y adentro estaba esta casa, donde era una cueva, donde era un lugar que, bueno, no era muy cómodo para vivir, pero era que ha logrado hacer su gran alegoría a la arquitectura orgánica y a la arquitectura fantástica. Sin embargo, él, cuando tiene una necesidad económica, ve en esta casa y se la ve en el escobedo. Y que en el escobedo, yo creo que alguien muy irresponsablemente y sin un conocimiento de todo lo que esa casa conllevaba, la destruye, la re... o no la revole, la destruye, y realmente no queda ya casi el registro de lo que fue esa casa, más que la fotografía, los planos. Entonces, la muerte de Frida es una etapa de depresión de O'Gorman, y la destrucción de su casa muchos años después es la otra nueva época de su depresión, que sí es muy grande. Entonces, curiosamente, de esta triada sí tiene mucho que ver entre ellos, y es muy distinto la manera en que Frida y la manera en que género O'Gorman inciden en la vida de O'Gorman. Pero es sumamente interesante, y hemos conseguido de una manera inundantaria, esto que se conjunta en la vida de los seres. Tenemos que juntar que estamos en el plan. Bueno, y esto me lleva a preguntarles rápidamente, ¿Cómo fue la relación con cada uno de los artistas? En el caso de Frida, pero en el caso de Tienes, ¿Cómo se da la relación con la película de O'Gorman? Está hecha en un momento, lo que anuncia es que es un pasaje fuerte, todo lo que está pasando, ya no es aquí, no es aquí, no es aquí, no es aquí. No es lo que sea. ¿Cómo se da la relación con el parés concreto de estas películas entre los y nuestros? ya nada más quiero agregar que se enteró ciclos de que yo había hecho los documentales sobre la vida de Carlos y a través de la... y porque nunca se había ocupado de Frida. Luego se recuperó y había encontrado tres libros de Frida. Luego hasta la ponía dos casas de Corrida, hasta Monsiváis, hasta la señora de Macorina, bueno, todos eran cuartes de Frida, pero cuando yo investigué, nadie me podía explicar nada de Frida, ni sus hermanas estaban, ya se llamó Cristina, bueno, no había nada. Entonces, regreso, la vio conmigo en 35 en una sala de cien, y conseguí chiquita. Entonces, ya le había hecho un documental el maestro González Cazano. Dijo, chiquita, yo quiero que me haga así como Frida mi propio documental, porque ese hizo la mamita, ¿eh? Ese no me gusta, yo creo que el director de cuentas es que yo estoy inventando sin especies. Luego de regreso, en realidad, fue, yo le agradezco muchas gracias a tu bol, que de pronto, se le prendió un poco, que nunca se había descartado la importancia de la Frida, ¿por qué? Porque la gente, nadie se cree, oye, pero que fija, se quebran, yo le das de los chiquitos, no, tengo que ir a bailar. Primera, siempre están disminuyendo la capacidad del talento de una mujer que persigue un universo, como Frida, o como Helen Escobedo, en su caso, y de pronto, pues sí, es lo más importante que yo le diga con comparas o con comparas a esta muchachita con el señor o el solitario, o el solitario. Entonces, nada más quise decir, si no la conocí, pues sí, cuando usted ha sido mi amigo, no sé, adiós. Gracias. Bueno, ya más o menos le traté la relación. Bueno, es el corcho de Helen Escobedo, se decidió en la muestra del cine, la muestra se hace anualmente en el cine roble, como un confort de la película que se iba a decir. Yo no podía asistir, pero le conté con una persona que me conocía en la cineteca, y le pregunté cómo le había ido a corte, y le dije, no, la gente cayó las butacas, etcétera, chiflaba, a todos los cortos que pasaron en esa muestra hicieron un video, o sea, que ya eran cortos antes de la película, pero yo dije, bueno, llega a oír de Helen Escobedo, esto, fue mal, sí, y no, curiosamente, después me amplió para pedirle el creativo para poder sacar una copia porque la quería para mandar el reciclón, etcétera, eso fue muy un buen beneficio de ese resultado, y después se ha adquirido un libro dedicado, y me invitó a una disposición para llevar una película que tenía en el proyecto que fue el senso del país de la noche a la disposición de la era de la discrepancia, donde también me habló mucho el número 8, ella de alguna manera organizaba eso, toda la relación quedó muy bien, ya sabe, la relación que falleció, pues no hubo queja por parte de ella, y bueno, durante la filmación ella está en la película, está en la película trabajando con algunos fragmentos, muy poco, que tiene la película, casi nada de lo que ella conseguía con los ambientes totales que hagan la tesis de su obra, fue bastante bien, siempre no sabía, yo no tuve nada que ver, yo no conocí la de O'Gorman ya en un día en la vida, si está en la película, no sé si sería la fotografía, pero ahí pueden comprar por el corto de Gélez, por el Ocista, pero en el texto se nos da mucho de construir sobre los temas, iglesias sobre tiránicos, etcétera, pero vamos, a tantos cosas, pero yo no tuve nada que ver con eso, pero yo no tuve nada no tuve, no tuve, no tuve, no tuve, O'Gorman tiene un cuadro que se llama Unas sobre las Unas, es que una ciudad en el movimiento, en un lugar lo famoso, está siempre en constante cambio y en constante transformación, entonces, es en esos cambios, es en esas transformaciones, donde este tema también es importante para formarlo y traerlo al tiempo presente, porque estas transformaciones urbanísticas, estas transformaciones de espacios, de edificios públicos, en fin, todo esto, eso es un tema que ahora que nuestros amigos funcionarios y todos preparan la Secretaría de Cultura, pues tienen que estar muy a visor y muy atentos a qué y cuántas transformaciones van a ser y cuáles son los criterios del patrimonio cultural de este país, porque es muy interesante en el caso de Gorman que parte también de su depresión es la gran cantidad de obra destruida, tenemos una obra destruida por la insensatez política, como fue el caso de los murales de la Recuerdo, simplemente la censura de que él había tocado temas que se anticipaban a un fascismo alemán que ya venía, tenía una gran amistad con Max Schieto que era alemán y que había vivido todo el inicio del fascismo alemán y cuando él critica en un mural las relaciones de México con Alemania eran muy sanas y naturalmente tenían posibilidades de ventajas y de sanas relaciones políticas, entonces había que destruir el mural, entonces tenemos un caso de un mural destruido por esta insensatez política, tenemos el caso del edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que fue destruido por un terremoto, entonces las frases naturales para eso no tenían un mural con uno mismo en la medida de la vida político sobre el mundo. ¿Cómo estuvo lo del hotel reforma y solicitación de los especialistas en derecho a autor? los panes que se habían colocado desde el porfiriato se supieron colocar con la nueva aristocracia que se llamaba ya no cultura sino revolucionaria, entonces el pan construyó el hotel de reforma que era una belleza que ustedes son jóvenes que les han pedido a tomar los traídos a él. Entonces el hotel reforma y lo reforma una cuadra de cine entonces le pidió a él que hiciera todos los murales a Diego Rivera para mostrar que el salón de restaurante o el salón de fiestas etcétera pues que se arranca a Diego y entonces puso a unos señores con cara de cochino y eran los que estaban en el poder ya se han comprado a Diego el juguetón entonces llega a Pan y se horroriza que hizo este hombre lo bueno es que le había pedido que hicieran el pan y entonces se horroriza y llama a dos hermanos que tenían pan que eran arquitectos y dice vamos a corregir el obra a Diego como que puso ese con cara de cochino y al otro robando quien dice no, no y que le cambian a Diego parte de su mural bueno sus panes y entonces que va Diego con el sindicato cuando los sindicatos van a ir a no cómoda con el testérico el trágulo de él cuando decimos y entonces llega con el sindicato de Almaníes y el sindicato de Maestro piensa de qué y que se ponen afuera de él el hotel reforma y entonces tiene que salir Alberto Pan que millonaria no, no es que yo soy profeta del hotel porque el hotel pegó la obra creativa del Maestro que hizo y todo eran los tipos que se podían hacer pero aquí regreso entonces lo hizo que restaurara lo que habían destruido los otros dos entonces los puso en un almacén hasta atrás y llenó de espejo los salones para no tener perroquil lo jugó y lo multó el juez con dos mil pesos de aquella época a Pani fíjense si funcionaba la ley y lo obligó a que Diego restaurara el maestro claro hubo el privilegio de no exhibirlos pero los mandó un almacén y quién sabe qué entonces la historia también las pirámides porque no las pueden mover nunca las se han perdido las esculturas que se pierden pues no ya se querían robar nuestro querido o no se van a salir de ahí mucha pero salió todo esto porque el derecho de autor hubiera protegido al maestro o gorman lo que pasa es que te estaba poniendo con el gobierno y que en cambio Pani era un particular distinta manera de manejar el gobierno pero debió haber hecho un escándalo que viniera hasta los días porque también el escándalo que tenía con Diego en Estados Unidos que no le gustó todo lo que hizo Diego también porque el derecho de expresión y el derecho de autor de todos nosotros es indio o no luego presenta abogados en el hecho de la corta no puede entenderse pero te lo quiere decir que también también se lo hicieron personalizando sí no sé bueno alguna pregunta no no antes de que se vaya no sé que me entendí por favor vamos a escuchar ¿verdad? se me ha sido una vez escucharlos porque aquí trabajamos delante de la obra y estamos todo el tiempo comparando censurando sin tener todos los elementos en la mano y ahora es que es que es muchísimo. Pero la pregunta es para el maestro. Me llama mucho la atención la postura de usted ante el trabajo de Felipe Escobero, cuando lo que le llamó tanto la atención fue esta escultura pública que tiene precisamente esas características y lo que vemos en el documental son las esculturas de escala en estas pequeñas maquetas que hacía la maestra. Quisiera que me platicara un poco en qué momento decide usted que la maqueta es la que la va a representar. Bueno, lo hago básicamente, la única maqueta que utilizo son de dos asistemas que están puestas en el lobby. Y las maquetas junto a la obra, la obra con la maqueta de la obra, es el único momento que tengo, el diálogo de luz, el tamañito de la maqueta, que es de tamaño, al tamaño que tenía unos seis, siete metros de altura cada una de ellas, es la única vez que utilizo maquetas. Y veo las maquetas cuando ella está trabajando en su estudio, ahí están todas sus maquetitas, y luego vean la obra en consigna, digamos, en el mes. Y esos cambios de luces de análisis, que tal vez muy difícil para un espectador ir a ver la obra a diferentes horas o diferentes que necesitan fusiones de la luz solar y todo eso en el documental. Y ahorramos todos esos viajes a Cuervanco o al espectador. Y le quito lo estático a las puertas y todo eso porque se abran, se cierran y todo eso y que las luces se muevan para ir cambiando. Es como hacer un show de la obra de Colombo. Y poner la maqueta junto con la obra, como decir, la idea por la obra. Sí, porque hay que recordar que lo que está en la exposición son ediciones de la película completa. O sea, hay una parte donde se ven las maquetas, pero en realidad el maestro Borrula lo que hace es, a partir de la producción creativa de lo que está planeando Gélez, después la ejecución, que es cuando, gracias a elementos muy experimentales, críticos, lograr traducir lo que era el objetivo de Gélez, que se rompieran estos límites entre escultura, entre arquitectura, entre urbanismo. Y lo hace con la música, experimental, ya la ejecución acústica, con las luces, como dice, y logra hacer esto que es muy interesante. Y es cuando la cinta por eso está rica, porque logra este otro elemento que no es nada más documentar la obra, sin prestarle dar un nivel más a lo que no existe. Porque lo que hace es, en la exposición que hay en un tanto moderno, en las culturas de Juan Marco, darnos una visión que nosotros no tenemos como espectadores sujetos contra el aspecto artístico, sino nos introduce a la obra, no las cambia dramáticamente, no las dramatiza, moviliza. Entonces, es lo rico de la película. Parte de esta concepción creativa hace una suma y algo más por medio del cine. Entonces, los invito también a ver la obra completa que está en las funciones de la biblioteca, para ver lo rico que es cada esta, que son todas estas obras. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. ¿Se encuentran los derechos de autor que hablaban? ¿Sí existe ya como gente especializada para todo esta área? Hay maestrías, hay doctorados en derecho a autor. Yo hablo de la UNAM porque son universitarios en mis inicios en mi carrera, pero sé que hay grandes personalidades en derecho a autor y grandes maestros en la facultad de derecho que dan la cátedra de derecho o tanto en literatura. A mí me interesa con el cine porque vienen ahora con nosotros los nobles y se fusilaba una película de UNAM que era de Gran Calavera pero no es la película de UNAM sino el guión de Alcoriza y de su mujer y al final en el rol de final pusieron a Juanita Alcoriza o quien Alcoriza, como era Janet Alcoriza y Luis Alcotrán, guionistas de UNAM. Y ahora se están creando en tres. Va a tener que entrar en el autor, dos abogados en derecho a autor porque va a leer un señor Diego Rivera y por el que sacó nuestro queridísimo Alfredo Robert el despojo en el aeropuerto que se hizo de la obra del gran maestro Rono. Por eso se organizaron. Sobre este tema de la destrucción de obras y de la barbarie de construcción de ciertas obras urbanas, es muy importante toda la cuestión del derecho de autor, pero también es muy importante la cuestión del conocimiento de lo que es patrimonio cultural del país. En otros países existe la carrera carrera, carrera académica de lo que es el cuidado de patrimonio de un país. Esa carrera que yo sepa todavía no existe en México, más que bueno, aquí tenemos apoyos a que refuerzan un poco de algo en esta carrera. Pero entonces no solamente en cuestiones de derechos sino de la naturaleza misma, de la barbarie que a veces sucede con obras de arte. ¿Cómo podemos estar protegidos ante estas vicisitudes? Decía un gromeando, dice, no vaya a ser niña de estos, me destruyan la biblioteca de Ciudad Universitaria, me vayan a poner ahí una estación de metro o alguna oficina de tesorería. Entonces, bueno, afortunadamente la ONU y la UNESCO tienen este idea, este patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad, pues, bueno, defiende a muchas obras que gracias a esto no van a ser destruidas. Pero ni la UNESCO ni la humanidad van a estar pendientes de las barbares que somos capaces de hacer aquí para destruir obras. Entonces, es esta naturaleza de conocimiento y profundización de nuestros patrimonios, pues, para defenderlas un poco y todo, y no seguir viendo la cantidad de edificios, de monumentos que van desapareciendo ante nuestros ojos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estas obras de representativas, la arquitectura funcional de Orban, una casa maravillosa a Basols, otra a Julio Castellanos, otra a Enrique Erro, ¿no? El que tenía su observatorio. Bueno, todo eso va desapareciendo y no sabemos ni siquiera dónde estuvieron. Cuando Orban hizo las escuelas funcionales, les dio, con lo que se ahorraba de esas escuelas, a compañeros muralistas de esa segunda generación que menciona Marcela, que ya no son los tres grandes, que no hay más ruta que la nuestra, todos esos posteriores grandes artistas, tuvieron trabajo en estas escuelas de arquitectura funcional. Yo estuve, cuando estuve grabando la escuela que salió en el documental de Orban, preguntaba a uno de los directores de esa escuela, de los funcionarios de esa escuela, si había habido un mural. Y yo decía, sí, me han dicho que aquí en el mural, pero ya el mural tenía varias capas de pintura encima. Entonces, ahora, de obras que son de los años 30, se tendría que hacer un poco de arqueología para descubrir que todas esas escuelas tuvieron murales. Creo que si existe la de Julio Castellanos, alguien en la escuela Michoel Ocampo, que está Cuyacán, no sé si exista, pero entre muchos de Sars, de Guadarrama, de muchos muralistas importantes a los cuales soportan el bien trabajo, pues ya se sabe las mismas direcciones de la escuela que hayan hecho y quién podría hacer un poco de rescate de ello. Entonces, Marcela, está haciendo, el compadre de Ogorran, ahora sus casas de Pedregal, que yo no sé cómo hacen el destino de eso, pero seguramente vamos ante nuestros ojos a ver desaparecer edificios muy, muy importantes, y de los cuales, si no nos defiende la UNESCO, o nos defiende no sé quién, pues seguramente, pues no solamente es el avasallamiento de que tiene mucha prisa un empresario en tirar un edificio en un centro que se repitió más dinero, sino que también está la ignorancia propia de la sociedad que no sabe defender su patrimonio. Entonces, ese tema que surge mucho en la obra de Ogorran es un tema actual que tenemos que estudiar y dialogar mucho sobre ello, ¿no? Porque es increíble la cantidad de patrimonio que ante nuestros ojos desaparece y a veces ni lo sabemos y mucho menos y lo hacemos. Gracias. Ustedes hablaron de esta dedicada anticipación a los tiempos y de la construcción de algo cuando estaba hecho y todo este labor de investigación y se hicieron, ustedes pioneros. Ustedes fueron creando un donde no la había, atravesando la oscuridad, llegaron a ser luz, como buena gente decida de luz. Fueron ustedes también medios, y lo son, medios de su tiempo y del futuro de lo que anuncian. Y como por la gracia espírita de la luz y de la vida, ustedes están aquí presentes dándonos su saber, yo quisiera preguntarles que como medios hacia el futuro, ¿qué más nos pueden regalar hacia este presente? ¿Qué recomendaciones pueden hacer ustedes al museo, hacia esta fusión hermosa de cineplástica, hacia este género? ¿Qué recomiendan al museo de ustedes como creadores de estas nuevas vertientes? Sobre todo, la pregunta va porque en estos tiempos líquidos en que vivimos, en que todo es pasajero, en que ahora cámaras aparecen en todos lados, en el que ahora en cualquier momento estamos siendo retratados, en cualquier momento hay video por todas partes. En contraposición de esta enorme dificultad y en esta enorme masa de dificultad en el trabajo, para ustedes consistió en poder realizar sus películas en aquel momento. Contra estos tiempos líquidos, ustedes que son personas que han estado en la música con clave, en la arquitectura, en el cine, en el Super 8, en usted, maestra, como una mujer super saliente en esto, ¿qué nos recomiendan? Nosotros necesitamos escuchar aún más, así como usted, maestro, nos hablaba de esta importancia del patrimonio cultural, yo considero que ustedes, como grandes maestros, nos pueden dar aún más una herencia de su saber en cuanto a qué más necesitamos tener en cuenta. Aquí hay gente, hay expertos, hay especialistas, hay aprendices, y hay gente nueva de las generaciones que están forjándose en esta fusión de cineplástica tan importante que, ¿cuál es el dependiente? Yo veo que, ante los medios electrónicos que se han modificado de gran manera, el sistema de comunicación se cambió y se hizo veloz. Yo sí veo con enorme preocupación la autibolización de nuestros jóvenes en sociedad. También, perdón, no sé si hay colabas, me dices, pero sí noto que se ha perdido esta tensidad de nuestra cultura, se ha perdido esta preocupación por saber qué le pasa al compañero de escuela, al compañero de trabajo. Hay una evasión ya constante de la realidad, incluso peligrosa, peligrosa porque las ideologías, cuando son equivocas, pueden apoderarse corazón y la mente de que no está preparado. Y ha ido esto de la rama, no sé, en la línea. Yo estoy por las escuelas de arte, estoy por las escuelas de cine, estoy por los museos, estoy por las escuelas de arte, estoy por las escuelas de arte, estoy por las escuelas de arte. En la sociedad de arte sí, sobre los Estados Unidos, 75% de los jóvenes universidades quieren hacer dinero, en los otros unicimos se transforman por ser famoso. Por eso habla de individualidad, habla de superficialidad. Yo creo que por eso hay que estar atentos. Siempre, siempre yo tengo privilegio de ser maestro. Siempre está el amor del gobierno. Ama tu hijo significado, conoce, ama todo lo que se cree. que tiene una enorme responsabilidad con el legado de siglos que tiene esta nación. Pero sí es difícil, es quien está al día, quien está con los últimos, de los últimos estrenos. Está bien, está demostrante, está también en las raíces de lo que produjo el cine en este país. Es difícil, es una responsabilidad muy grande, pero en la docencia se puede aplicar, sea en una escuela que no sea de cine, pero que se dedique a la creación a través de distintas de las metas creativas que cada escuela implanta o que instalará. Esa sería mi continuación. Sí, pero en el caso del documento de Jerez Escobero, de lo que les platicé, en los años 70, es que hubo totalmente desaparecido, es un documento de Jerez Escobero. Saben el extranjero que lo llevó, el escobero que, a diferencia de su obra, allá en Europa es muy conocida, que es el escobero, conocida, sí, en Iberia, muchísimo, México no la supo oficial en su localidad, su obra. Y si no es por el Museo del Moderno y la Biblioteca de Luminán, que rescató el material, que además estaba firmado en 36 minutos, lo que implicaba, ¿cuál era la tecnicidad? Pero esas eran dos listas, se llaman A y B, donde en una había varias imágenes, y en una estaba negro, y luego la imagen, y la estrella, y luego el negro. Es un desastre, se usa eso desde los años 70. Y hacer remasterizar eso, es una labor que lo tomó a Jerez, o meses y meses de la computadora empatando cosas. Eso, esa es la labor que puede tener en una biblioteca, en un momento de crear la obra, están las instituciones responsables de crear la obra, y, pues, como un futuro, yo nomás veo a Tobago y a Teresa, y paso el mundo. Yo creo que la exposición que he organizado aquí, con los curadores, abre la posibilidad de que esto tenga nuevas expectativas, nuevas maneras de entender, nuevas formas de expresión artística. Entonces, este se llama Museo de Arte Moderno, y si me marco su acervo, son grandes artistas del siglo pasado. Entonces, para que este Museo de Arte Moderno siga siendo Museo de Arte Moderno, tienen que tener una gran necesidad de renovación, y de constante cambio. Entonces, lo que ha sucedido con esta exposición, yo creo que vale mucho la pena que tenga continuidad, y se revaloren todas estas nuevas formas de expresión, que los jóvenes utilizan, donde aquel término que nosotros usábamos, que se llamaba cine experimental, no desaparezca, sino que lo tomen en cuenta, y lo revivan, porque si es una constante experimentación, la imagen, y con la experimentación colectiva y compartida, se pueden encontrar formas increíbles de esta expresión. Naturalmente que los museos tienen la responsabilidad de que nuevas generaciones tengan una ventana para mirar al pasado. Entonces, como en mi caso, del testimonial de Juan O'Borban, pues quizás ya la grandeza sea una cosa que desaparezca pronto, y ya en el futuro ya no encontremos seres humanos con grandeza. Entonces, tenemos que tener presentes a estos personajes que tienen una presencia y una magnitud histórica que no podemos descartar y mucho menos olvidar. Ellos tienen que estar presentes. Yo considero que O'Borban es de tal magnitud, que no hay en el siglo XX un artista plástico con la erudición de O'Borban. No solo en México, en todo el mundo, no hay un artista que arraje la multidiversidad de actividades. ¿Cómo se dice esa palabra? ¿Multidiversidad? Es un artista plástico. Donde es ingeniería, es arquitectura, es historia, es técnicas renacentistas. Es una cosa apagullante la cantidad de información que O'Borban para sus personajes históricos, toda la iconografía, dónde va a buscar esos rostros, todo... todo lo que habla Cuadro y Acarra Mural realmente es descomunal y es gigantesco y no queda otra cosa más que seguir estudiando, seguir revalorando, seguir investigando a estos grandes gigantes que son nuestros clientes y que son los que nos dan identidad, al mismo tiempo que la innovación y la renovación. Entonces, bueno, son los retos que cada generación tiene, pero esta museografía y esta gente nueva que encontramos en el museo son bastantes pedalizadores para que encuentren siempre nuevas propuestas, nuevas maneras de darle a los jóvenes elementos, instrumentos para nuevas formas de expresión donde seguramente van a venir grandes innovaciones son los que van a... que nuevas generaciones tengan... solamente una frase. Decía George Bernard Shaw que hay dos grandes momentos en la vida de los seres humanos. Una en el momento en que nace y otra en el momento en que descubre al que vino a esta... Bueno, les agradecemos mucho la asistencia a nuestros invitados, a Javier por moderar y quiero invitarles a que quedan dos semanas más de la muestra a que vean esta relación que hicimos en la cinta, las pinturas para poder verlo directamente y lo que va a quedar son las recuperaciones de estas cintas en la página de la biblioteca aunque las pueden ver todas y ya que hable un poco de la cinta de nuestro burrola invitarles a ver Frida Kahlo también porque ahora que está tan deletizada la figura de esta pintura es un poco se banaliza lo que fue el aporte de ella como política como mujer activista de sus años y nos permite ver a partir de la mirada de la maestra que no es violante una fila de Kahlo que es la esencia de lo que es verdad de la fila de Kahlo alguien preocupada por la biología por la medicina por la política por la introspección no nada más poética sino violenta de la figura femenina entonces también para las mujeres es una propuesta importante de revisar y en el caso de la obra de O'Gorman también pues es una película que nos invita nosotros a preguntarnos sobre nuestro presente porque es una obra que se despide de la vida pero que deja preguntas y sueltas sobre el mercado del arte sobre la política mexicana sobre el neoliberalismo entonces finalmente al ver este documental sí que conocemos un gran artista del siglo XX pero también es una película que nos hace preguntarnos a nosotros sobre lo que vivimos y lo que también tenemos que seguir luchando no más por el patrimonio sino también por muchas cosas que las políticas que inciden sobre todo en estos tiempos pues repercuten en la población en la ecología y en todos estos temas que O'Gorman previo desde los años 70 y 80 entonces los invitamos a ver la obra de estos autores y muchas gracias por acompañarnos gracias aplausos